El proyecto de construcción de la autovía El proyecto de construcción de la ruta provincial número 11, en el tramo de 72,4 kilómetros, comprendido entre las localidades de Villa Gesell y Marchiquita, pertenece al conjunto de rutas que conforman el sistema vial integrado del Atlántico a desarrollar en los partidos de General Madariaga, Villa Gesell y Marchiquita. Junto al tramo de 48 kilómetros que distan entre Mar de Ajoy y Pinamar, el cual se encuentra en estudio, se terminará de completar la autovía de la costa atlántica desde el Partido de la Costa hasta el Partido de General Puyredón, brindando mayor seguridad vial, capacidad y nivel de servicio. La ruta indivisa existente posee durante los meses de verano un tránsito medio diario mensual de 7.800 vehículos, lo que se traduce en demoras en la circulación, mayor polución y contaminación ambiental, elevados costos de transporte y frecuentes incidentes graves de inseguridad vial. La obra consistirá en la construcción de una segunda calzada, ubicada mayormente sobre el margen noroeste, paralela y separada a 16 metros de la calzada de la ruta provincial número 11 existente. Además, se ejecutarán tareas de repavimentación y construcción de banquinas pavimentadas en ambas calzadas y la duplicación de 7 puentes sobre cursos hídricos permanentes y 54 alcantarillas. Cuenta con un presupuesto aproximado de 120 millones de dólares, financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo, y se divide en dos secciones. La sección 1, desde la rotonda de acceso a Villa Gesell hasta Canal 5, sobre una longitud de 39,4 kilómetros, y la sección 2, desde Canal 5 hasta Mar Chiquita, sobre una longitud de 33 kilómetros. Funcionalmente, la obra prevé la construcción de sistemas de retornos a nivel, dispuestos a una distancia promedio de 3,5 kilómetros, situados convenientemente a fin de evitar largos recorridos de los propietarios frentistas y demás usuarios de la ruta. También incluye la remodelación de las intersecciones existentes en los accesos a Villa Gesell, Mar Azul y Mar de las Pampas, y la construcción de una nueva intersección rotacional en el acceso al balneario Parque Mar Chiquita. El proyecto posee la particularidad de bordear el importante atractivo turístico de la albúfera de Mar Chiquita, declarada Reserva Biófera y Reservorio de Vida Silvestre. Por lo tanto, incluye no solo medidas especiales de manejo y monitoreo, incorporadas en el Plan de Gestión Ambiental y Social para las etapas de preconstrucción, construcción y operación, cuyo objeto es la implementación planificada de un conjunto de programas de trabajo que contemplan las medidas necesarias para garantizar la prevención, reducción o mitigación de los efectos ambientales negativos, sino también actuaciones de valorización del ambiente, como la construcción de seis alcantarillas paso de fauna, el desarrollo de tres espacios de recreo con miradores con cartelería ambiental interpretativa y la implementación de forestación paisajística. Además, contempla la incorporación de cartelería en pórticos que permitirán identificar y definir el área de reserva, todo ello orientado a potenciar cualidades propias de la ruta. La obra se desarrolla dentro del ancho existente de 100 a 150 metros que posee la zona de camino, a excepción del sector final previo al ingreso a Mar Chiquita, donde se prevé una ampliación del ancho actual y en cuyo sector se contempla una transversal con defensa vehicular tipo New Jersey vegetable. El proyecto incluye también la construcción de una nueva estación de peaje con una dotación de ocho cabinas de control entre el kilómetro 479 y el kilómetro 480, en reemplazo de las instalaciones existentes situadas en el acceso al balneario. Así también se construirán dársenas y refugios de pasajeros, pasarelas peatonales en la escuela número 12 y el acceso al balneario de Mar Chiquita. Contempla iluminación en intersecciones y estación de peaje y señalización horizontal, vertical y aérea. A partir de la conversión de este tramo de ruta en autovía, las y los usuarios podrán circular con mayor seguridad y confort, en menor tiempo, reduciendo los costos de viaje y aportando al medio ambiente. Obras que transforman. Dirección de Vialidad, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.